¡Hey! Mi mano es Rubén Soto Para Ficaria Bacano Para la música Pero ahí mantémoslo ahí Yo quiero un aplauso para Huaca Almena De Mao y su familia que está por ahí Huaca, ¿dónde tú estás? ¿Dónde está Huaca? Yo lo llamo allá 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 Creyó en mí Gracias Huaca El efecto pa' ti ¡Haz de tu pueblo Mao! Y la mujer ¿Y le gusta? A la mujer ¿Y a ella le gusta? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.